Tu salud en la mañana Hoy vamos a hablar en este espacio de una enfermedad poco conocida pero que se está intentando dar a conocer a la sociedad en este mes de mayo sobre todo con una campaña que se llama Muerde una lima por el lime ¿Y qué es el lime? Pues es una enfermedad infecciosa grave que desgraciadamente cada vez está implantándose más en nuestro país y que también hay muchos casos en Castilla y León Hoy vamos a charlar con una afectada que se lo han dicho hace muy poquitos meses y que ha tenido a bien contarnos su experiencia y hablarnos de esta enfermedad Susana Reglero, buenos días Hola, buenos días Gracias de verdad por estar con nosotros, se lo agradecemos muchísimo por hablar de esta enfermedad que incluso a mí me ha sorprendido, hay algunos doctores que ni siquiera la tienen como tal No, en España tenemos un grave problema, es que hay muchísima gente que se queda sin diagnóstico más o menos del 70% de las personas, nos quedamos sin un diagnóstico porque ni siquiera las analíticas el 3 ELISA y el Westerblot de Borrelia, que es la bacteria que causa esta enfermedad aquí no dan positivo son muy poco sensibles entonces tenemos que irnos a Estados Unidos, a Alemania o a Bruselas a hacernos estos análisis ¿Y eso cómo es posible Susana? porque a día de hoy, claro, estamos pensando en pleno siglo XXI cuando está toda la medicina avanzando a un ritmo vertiginoso y que estemos hablando de un 70% de casos que no se diagnostican como se debería en nuestro país, es preocupante Es muy preocupante, la mayoría de la gente que está en la asociación de Lyme o en grupos de Lyme, sí ha tenido que autodiagnosticar en otros países Han estado años de búsqueda de lo que les pasaba porque aquí, bueno, la Borrelia es que tiene una capacidad de imitar otras enfermedades, ¿no? Nos pueden diagnosticar tiroides, Parkinson, esclerosis múltiple, problemas, efectos psicológicos pero es muy difícil porque no dan con ello, no conocen muy bien la enfermedad no saben muy bien cómo funciona después los test analíticos, que eso es muy importante, dan negativo entonces la gente de infecciosas incluso niega que la Borrelia exista en España hay mucha gente que yo me he encontrado en los hospitales que niega la existencia de esta bacteria en España y vamos, tenemos mogollón de casos, muchísimos casos en España de picadura de garrapata, incluso de otros insectos que pican y contagian Borrelia Susana, ¿y a ti te lo han diagnosticado como tal? A mí me lo han diagnosticado, yo me hice unas pruebas en una empresa de sanidad privada aquí en España, me ha salido positivo el test ELISA en cinco ocasiones en la seguridad social me ha salido negativo y tengo otros análisis de IGENEX, de una empresa estadounidense también con Borrelia positivo ¿Qué es lo que se puede hacer una vez que diagnostican esta enfermedad? Pues lo más importante es ponerte en contacto para mí lo más importante fue ponerme en contacto con enfermos porque como los hospitales tienen muy poca información ellos te van diciendo a qué médicos ver, casi todos son privados, por supuesto hay muy poquitos, hay tres, cinco personas que ven el Lyme y que tratan bien el Lyme, aquí muy poca gente sobre todo el Lyme crónico, aquí con 21 días de septriasona de un antibiótico que te ponen es incompleto hay que tener muchísimos meses más antibióticos y tienes que tomar muchísimos complejos vitamínicos porque te deja hecha polvo y bueno pues hay que sobre todo saber a quién ir y ponerte en contacto con enfermos, con la asociación de Lyme para que te digan dónde ir más cerca de tu comunidad y que te pongas inmediatamente con antibióticos porque esto es una infección de bacteria ¿Que se puede tratar? Que se puede tratar, que muchas veces en varias ocasiones si no se trata a tiempo se queda crónica la enfermedad se queda crónica con causas devastadoras o sea hay gente en silla de ruedas con problemas cognitivos, problemas mentales hipersensibilidades a los ruidos, a los químicos o sea causa, es multisistémica esta bacteria por lo tanto causa daños en cualquier órgano corazón, pulmón, cerebro pero vamos, lo más peligroso es el sistema nervioso deja parálisis y puedes estar incapacitada para siempre Susana, ¿y de qué manera puede sospechar uno que puede llegar a tener esta enfermedad? ¿Qué síntomas destacado? imagino que nos ha comentado que la garrapata no es el único No, vector, no es el único vector, no Vale, se puede también contagiar de otras muchas maneras De otras maneras, lo que pasa es que esto lo sabemos sobre todo la gente que estamos en la asociación que está enferma porque hay gente que le ha picado por mosquito hay gente que le ha picado por garrapata pero sobre todo el 60% al alrededor del 60% no nos sale el eritema conocido que los médicos saben que cuando te pica una garrapata te deja como una marca muy colorada o muy oscura en la piel y si no tienes eso muchos médicos te dicen que no te ha picado y el 60% de nosotros ni siquiera ha visto la picadura ni siquiera recuerda que le haya picado un bicho porque muchas veces incluso las ninfas de las garrapatas que son seres muy, muy, muy pequeños te pican y se van y no tienen por qué estar ni siquiera horas contigo y te contagian borrelia o sea que es complicado saber si tienes slime porque como es multisistémica hay gente que tenemos distintos síntomas a mí por ejemplo me empezó con un cansancio horroroso o sea un cansancio terrorífico fiebre durante varios días pero no fiebre alta sino febrícula durante más de 50 días y a mí me diagnosticaron tiroiditis subaguda un problema de tiroides que no se pasó empezó ese cansancio empezó a derivarse en dolor muscular y en dolor de pecho hasta que al fin me llegó al sistema nervioso y empecé a tener parálisis en las manos y en la pierna izquierda afortunadamente he sido o creo que he sido de los casos que lo hemos diagnosticado más rápido porque no paré de buscar porque yo sabía que tenía algo que a mí no me estaban diciendo y empecé a buscar, a buscar, a buscar me hice pruebas, salí positivo y enseguida en 6, 8 meses estaba con antibiótico y la parálisis y todo eso ha remitido pero tengo síntomas todavía bastante malos Bueno, nos alegramos de que estés mejorándote Susana y de verdad, como decimos lo primero es luchar contra el Lime por eso estáis llevando a cabo esa campaña Muerde una lima por el Lime que todo el mundo que quiera puede meterse en la página web y meterse ahí mordiendo una lima para contribuir a que esta enfermedad se dé a conocer que se diagnostique sobre todo porque vemos que sí que tiene tratamiento y que puede ayudar a muchísimas personas que no hace falta irnos lejos que aquí también en España como decimos y nos has comentado en los últimos 5 años parece ser que ha habido un brote y que existe y tenemos que intentar también luchar contra ella Susana, ha sido un auténtico placer gracias de verdad por haber estado con nosotros Muchísimas gracias a vosotros ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!